saludos a todos y bienvenidos a de rap factor segmento de este canal radio callejón urbano producido pues obviamente animado por este servidor lo que hoy me trae no un vídeo no un tema musical hoy me trae un tema per se lo que he denominado como un editorial editorial en cuanto a la opinión que converge dentro de lo que es la política del segmento de rap factor y mi pasión por el rap y el hip hop básicamente hoy estuve haciendo para los que me siguen en instagram a través de pues la página mía los que un gran en instagram estuve haciendo un ejercicio presente esta foto que ustedes ven aquí una foto obviamente donde sale leo pop y sale rockin del famoso duero y b rockin uno de los más grandes liricistas que ha existido en la historia del hip hop afroamericano norteamericano luego de esto pues básicamente leyendo los comentarios de todo el mundo hago otro post en mi historia básicamente con las franjas típicas que demarcan y denotan lo que es el logo de ron dms y con la simple palabra respeto pues bien hoy vamos a hablar del respeto como un modo de editorial el respeto dentro de la música y dentro del hip hop dentro del rap que no es lo mismo que el respeto dentro de la industria urbana o musical urbana son dos cosas completamente diferentes y traigo esto por el hecho de que muchos jóvenes y yo me siento joven y estoy afín con los jóvenes porque como padre traté de ser lo más responsable posible con mis hijos ya gracias a dios mis tres vástagos pues están fuera de mi casa responsablemente llevan sus vidas trabajando y dentro del rap siempre como filosofía mía personal no de mi pareja necesariamente traté de educarlos con la el mayor fervor y la mayor enseñanza que les pude dar cuando se habla de respeto no se habla de un respeto a las personas porque tengan poderes poderes adquisitivos usted puede tener un avión y no contar con el respeto de las personas usted puede tener casas propiedades bienes materiales cualquiera y no necesariamente gozar del respeto de las personas sin embargo usted si puede vivir de una manera humilde permanecer en su barrio permanecer en el ghetto y gozar del respeto de la gente conozco y sé de músicos muchísimos que de manera lamentable han pasado inclusive a mejor vida viviendo aún de una manera humilde sencilla y sin poderes adquisitivos o cuentas de bancos infladas pero se le da el respeto por lo que significaron con la música y al género que contribuyeron durante su largo periodo su larga carrera igual pasa en cualquiera de las artes o sea en el hip hop en el graffiti o sea en el baile o sea una cosa no tiene que ver con la otra y muchas personas inclusive gente que conozco de años que comenzaron en la música de años pues obviamente los he visto con unos discursos completamente distintos por el hecho de que están atados a ciertos vínculos económicos con personas que cuentan o siguen esa filosofía de vida y no por eso dejan de ser mis amistades dejan de ser mis amigos pero ciertamente de cierta manera siento una lástima por dentro y una pena por dentro porque no es la mejor manera yo muy al contrario de muchas personas no no si le he sacado muchísimo provecho a la música y a la industria musical sobre todo en conocimiento no he sido una persona que que lo que tengo por decirlo así se lo debo a la música a nivel espiritual y a nivel personal en gran medida así a nivel de bienes gananciales no pero supe aprovechar momentos relevantes dentro de mi carrera y mis funciones en la música para canalizarlos invertir en otras cosas que si me trajeron esa estabilidad por decirle así económica y hoy en día aún laboro pero laboro por el conocimiento adquirido y por la enseñanza que me dieron mis padres y por la educación que tuve por graduado y en fin para no estar con la letanía yo no suelo dar letanía ni solo hablarles de otra cosa que no sea de música vamos a mantenerlo en la música al traer esa foto dentro de muchas cosas que puede marcar la foto además de los comentarios que se estuvieron haciendo hubieron ciertos aspectos que que pues personal opinión es válida me dicen no pero es que quizás Leo Pomp no tenga una destreza lirical ni una escritura como Rakim pero tiene el dinero tiene los bienes económicos pero no goza de un respeto y ahí es donde vamos el respeto es como el crédito del pobre eso es lo único que usted tiene para poder subsistir o sea o por lo menos estar en su entorno sin embargo el dinero se puede acabar les puse de ejemplo a este tipo del cual honestamente y le soy sincero no es que no sea fanática es que no escucho esa música no la consumo de cachis por ejemplo una persona que quizás tuvo dinero muchísimo fama muchos seguidores pero sin embargo está solo hoy día no cuenta con esa fanaticada que aunque esté en Instagram está en una red social permanece en esa red social y no llena de manera personal y directa el vacío que pueda sentir esa persona porque o eran amantes a sus prendas a sus locuras a lo mejor si hace alguna por Instagram como solemos decir los viejos sus sus loqueras pero el respeto es algo que se gana y no se vende ni se compra usted le tiene respeto a sus padres pero usted le tiene respeto a sus padres no porque su pai le daba no porque su pai lo jalaba por la oreja no porque su pai sacaba la correa y le metía cuatro fuetazos no usted le dé un respeto a sus padres por lo que sus padres han hecho por usted lo que representan y lo que valen para usted por lo que ellos hicieron y lo educaron y le dieron obviamente la enseñanza y la forjación del ser humano que es usted hoy por eso es que se respetan los padres más no así un artista que me digan yo respeto a fulano porque fulano tiene dinero yo respeto a fulano porque fulano tiene una cubana fíjate que la usan para atracar los barcos en el muelle de Caribbean Cruise Line porque tiene un Lamborghini sencillo la música urbana en un momento dado donde verdaderamente se empujó fuerte 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 en los 90 fue porque acaparó toda una industria completamente de entretenimiento y no solamente si esto sin redes sociales sin media de manera orgánica se crearon líneas de ropa películas música en fin honestamente se hizo las grandes firmas y ahí fue donde se jodió un poco la cosa porque entonces todo el mundo quiso meterle las manos al pote y ahí es que entonces como que la cosa trastabillo como digo yo pero hoy día eso se ha perdido porque se ha perdido porque tú tienes artista hoy diciendo no yo uso la medusa ojo yo no estoy tirándole a fulano no que sea aquel que el que quiera anunciar y promocionar lo que le dé la gana que lo haga pero mi respeto se debe a la comunidad urbana que levantó marcas como meca pelé pelé ueart o sea nuestros brand nuestro dinero se quedaba entre nosotros no se lo dábamos a líneas y diseñadores italianos franceses rusos de donde sea que al final del día como sucedió en los 90 en una entrevista con Tommy Hilfiger te van a decir que lo menos que ellos van a utilizar como recurso para anunciar su línea de ropa es un artista urbano por el prejuicio eso es lo que ustedes tienen que pensar y ese es el respeto por eso yo respeto cada línea de ropa que sale de una casa de un chamaquito estos diseñadores que están diseñando y haciendo su vuelta ellos y moviendo su gorrita sus camisas eso llena de orgullo no una correa Fendi eso no yo no ahí no miro eso eso por eso fue que básicamente a colación dentro de ese ejemplo que puse o coloqué en mi Instagram que se vuelve bien amplio a muchas muchas cosas muchos lados dentro de la industria y sobre todo dentro de la cultura del GEPAP es bien importante que ustedes no se dejen amañatar por lo que usted vea escuche o sea no es lo mismo tú mirar a observar o tú oír a escuchar son cosas que uno tiene que internalizar ¿no? y a veces esos mensajes pues es bien importante que lleguen no le voy a dar mal la letanía lo único que les voy a recomendar y les voy a decir es que sintonicen este fin de semana Radio Callejo Urbano en nuestra estación estamos en tuning app estamos en tuning ahí nos pueden escuchar y tan pronto entra tuning pues usted busca Radio Callejo Urbano y ahí le va a correr la aplicación entonces ahí arranco el anuncio usted la busca en su aplicación de su tienda su app store sea Apple o sea Android y le va a aparecer rapidito la emisora y ahí tenemos un reguetoncito encendido chévere así que puede puede escucharla por ahí de igual manera también puede escucharla por simple radio que es la otra aplicación que esta es la que ocupa menos data obviamente es lo rápido que entra ya tiene anuncios tiene so esta también le pusieron anuncios recientemente pero ahí las puede escuchar ambas está la versión 2 de nuestra emisora Radio Callejo Urbano así que nada deja tus comentarios aquí en la caja de comentarios pero que tú opinas sobre el respeto esa es la línea editorial de hoy así que vamos a ver tengo un par de videitos en línea y que quiero que quiero cosetear y quiero chequear y darle el debido breakdown con ustedes para que se lo disfruten así que que tengan todos un buen fin de semana sobre todas las cosas y seguimos nosotros escuchando música viendo artistas bien importante si usted tiene sus actividades tengo varios anuncios que voy a estar haciendo prontamente inclusive tengo un concurso así que vamos a estar pendiente de eso que vengo con un concurso pero si usted tiene actividades de hip hop de rap en latinoamérica o en el lugar que sea no importa escríbanos a radio callejón pr gmail.com y nos envía toda la información del flyer nosotros entonces lo vamos a estar pautando piense en instagram o a través de nuestro espacio aquí en youtube pero vamos a estarle dando apoyo a todas esas actividades de rap y de hip hop latino así que yo me despido que tengan todos un feliz fin de semana vamos a ver que hacemos mañana a ver si podemos brindarle algún tipo de contenido chévere con uno de estos videos que tengo por ahí que tengo ya tengo alineado pal pal hay pal buenos que han salido así que se me cuidan buen fin de semana tengan a todos y paz que han salido que han salido Gracias.